Sabes que en mi camino, ahora creo en el destino Tenerte por siempre con el mío Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Yeah Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Pero así es el amor, simplemente pasó y todo tuyo ya estoy Antes, que tu sea más Llego contigo amor Tengo que decir que eres el amor en mi vida Y antes de llamarme, escucha vos no Que me sigo Que todo te di